¿Dónde se ha desarrollado la tecnología que se usa en todo el mundo para detectar el gluten en los alimentos? ¿Y el método de recuperación del helio, un elemento escaso en la tierra y esencial en el funcionamiento de equipos médicos? ¿Quién ha sido capaz de utilizar por primera vez las células madre en un medicamento y de ampliar sus usos en medicina? Todas estas tecnologías se han desarrollado en España por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y hoy seguimos trabajando para que la investigación y el desarrollo científico mejoren nuestras condiciones de vida en el futuro. Permitiendo a cirujanos y pacientes conocer los resultados de una operación de cataratas o presbicia antes de realizarla. Facilitando la visualización de lesiones de mamá de menos de 2 milímetros, lo que multiplica las posibilidades de tratamientos efectivos en el cáncer. Desarrollando robots y exoesqueletos que permiten mejorar la calidad de vida de personas con lesiones motoras. O integrando inteligencia artificial y aprendizaje automático para lograr la interacción hombre-robot, abordando simultáneamente aspectos éticos, regulatorios y filosóficos. Desarrollando instrumentación específica para telescopios y vehículos espaciales. Recuperando más de 30 variedades de vid gallega y asturiana desaparecidas por la plaga de filoxera en 1870. Obteniendo variedades vegetales con una mayor resistencia a enfermedades, evitando así el uso de pesticidas y colaborando a una agricultura más sostenible. Transformando nuestra ciencia en avances reales que mejoran la vida de las personas. Y buscando soluciones para los grandes retos que nos esperan. Como la potabilización del agua en zonas desabastecidas de Etiopía, gracias a filtros obtenidos a partir de materiales autóctonos, lo que favorece el desarrollo de estas zonas. O la explotación sostenible de los recursos pesqueros, promoviendo la conservación del potencial reproductivo de las poblaciones. O mejorando la vida de nuestras ciudades con la implantación de nuevos sistemas de gestión de movilidad o nuevas soluciones energéticas, como las baterías de grafeno de carga rápida y las baterías para almacenamiento a gran escala. O luchando contra la despoblación del medio rural a través de la implantación de nuevas formas de comunicación y la creación de microindustrias de alta rentabilidad, ayudando así a erradicar la pobreza. O afrontando el desafío de la longevidad a través de terapias génicas contra el Alzheimer o la nutrición personalizada contra la neurodegeneración. O conservando el patrimonio o promoviendo sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, donde todos y todas tengamos nuestro espacio. Porque aquí, en el CSIC, trabajamos para mejorar el mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!